El Partido Acción Nacional va a ser vigilante de que no se utilicen los recursos públicos y va a denunciar cualquier tipo de irregularidades. Y es que en el Salto y en el Mezquital ya se han encontrado este tipo de situaciones que van a documentar para próximamente denunciarlo ante los organismos electorales. De la cuaresma, pan de rancho, como le dicen, y entregó casa por casa estas despensas. Y estaremos precisamente denunciando todo este tipo de acciones que van en contra de lo que se quiere, de un proceso equitativo y un proceso democrático.